Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. El año 2015 es un año donde vamos a ver el favor de Dios, es el año del jubileo, es el año del favor de Dios. Es el año del cual Dios va a venir sobre aquellos los cuales Dios, están sirviendo a Dios, están comprometidos con Dios. Vamos a ver las manos de Dios en bendiciones, en abundancia. Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas. Dios no cambia, Dios es sobrenatural. El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. Poderio Sobrenatural Ahora Mi misión aquí en la tierra es traer su poder sobrenatural. Yo tuve una visitación de Dios, donde Dios en voz audible me habló y me dijo, yo te he llamado a traer mi poder sobrenatural a esta generación. Ahora, ese poder necesita un canal para poder desatarlo y ese canal tiene que ver con una visión. Esa visión es de evangelizar, vamos a afirmar eso que evangelizamos, que ganamos y tercero lo vamos a enviar. Entonces, por eso en nuestro ciclo, muchas de nuestras iglesias en el mundo crecen con nuestra visión, que tiene que ver con un poder sobrenatural y debido a estos milagros, señales y maravillas. La gente viene, la gente es sanada, liberada, pero esto necesita una estructura para sostener esa cosecha. Y es a través de la visión de la casa. La visión tiene que ver con evangelizar, evangelizamos, los discipulamos y los enviamos. La razón es, ¿cuál es la razón por la cual? ¿Cuál es el propósito para ser empoderado? La razón para ser empoderado es a llevarlo a través de una visión. Y la visión es el canal de ese poder para que las personas puedan ser enviadas a ser lo mismo. Yo creo que yo he visto el favor de Dios en muchas áreas. Iglesias ha sido muy grande, lo he visto en milagros, en señales, en maravillas, en las finanzas, en plantar iglesias en el mundo entero. Tenemos iglesias las cuales crecen en crecimiento, que crecen de cientos a miles. Hemos visto el favor de Dios en lo que es la parte financiera. Estamos comprando tierras alrededor de aquí en donde estamos en Miami. Y en nuestras iglesias, en otros países, edificamos edificios sin deuda. Después que tomé esto, nuestras finanzas fueron bendecidas. Algo impresionante, soy muy feliz porque todos los líderes se han activado en lo sobrenatural. Llegamos con 300 personas. Hoy estamos con más de 1.200 personas. La niña se había muerto. Y en el momento que pusieron su mano en el vientre, la niña comenzó a moverse. Desde que llegamos aquí, Dios se ha manifestado de una forma sobrenatural. Estamos en televisión prácticamente en el mundo entero, tanto en español como en inglés. Cubrimos todas las cadenas más grandes. Y estamos, creo que este es el tiempo de mi temporada. El propósito de Dios tiene lo que se llama tiempo y temporada. Y para mí, este es el tiempo de mi temporada, donde estoy viendo que yo cosas que no busqué se abrieron. Y esto es parte de ese favor que hemos visto. En la parte financiera, pues hemos visto una cosa extraordinaria. Se han triplicado las finanzas en todos nuestros ministerios. Como resultado, que nuestra prioridad son las almas. Así que ha sido un año grandioso, maravilloso. Y a Dios sea la gloria. Nuestro ministerio no solamente se trata de predicar la palabra. Tenemos varios orfanatos, dentro de ellos uno tenemos en Honduras. Es un orfanato al cual sacamos los niños de las calles. Niños que han estado allá abandonados por sus padres. Alimentamos a 200, 300 familias cada dos semanas. Le hemos hecho una casa a todos estos niños que están yendo a la escuela. Lo estamos haciendo hace muchos años. Muy pocas veces yo menciono esto. Y lo segundo, lo hacemos en Colombia. Sacamos niños que estaban en la guerrilla vendiendo cocaína. Y los traemos, los enseñamos, los entrenamos. Ahora están yendo a la escuela. Muchos de esos niños ahora están graduados de la escuela. Y los estamos enviando. Les estamos dando la preparación espiritual y la preparación física. O sea, ha sido una experiencia muy linda y muy maravillosa. Y muchas gracias por todos aquellos que nos apoyan. Además de la formación espiritual cada semana a la niñez en la iglesia, existe una casa hogar para niños que estaban en riesgo social y ahora se les brinda protección, seguridad, educación y sobre todo se les nutre de amor. Yo vine acá porque mi papá y mi mamá me abandonaron. Me dejaron en la calle. Ay, yo estaba en la calle y no comía en mi casa. En esta casa, los niños y niñas han encontrado una familia. Y sobre todo, han encontrado esperanza y vida en Jesucristo. Somos una familia en todo el sentido. Ellos están con nosotros desde que se levantan hasta que se acuestan. Iniciamos el día a las 7 de la mañana. Tenemos un grupo de niños que ya están en edad escolar. Están entre los 7 y los 10 años. Están asistiendo a la escuela. Me ayudó una señora para venir a esta casa. A mí me enseñan, me educan. Gracias a las tías porque ellas están pendientes de mí. Tengo unos papás nuevos y una mamá nueva. La iglesia mantiene un programa de distribución de alimentos para familias de escasos recursos de las comunidades de Lange y aledañas. Se da alimento a más de 200 familias y 600 niños. En la aldea San Brano, en Francisco Morazán, el Ministerio del Rey Jesús también está contribuyendo con el sostenimiento del Hogar de Niños Príncipe de Paz, fundado por sus hijos espirituales Jimmy y Jessica Hughes, donde a lo largo de los años se han albergado a más de 100 niños y niñas que han sido declarados en riesgo social. A que me quieren, me aman y me cuidan y no van a dejar que nadie me toque. En este hogar también se les suple sus necesidades. Se les brinda amor, seguridad, formación académica y espiritual, fomentando en todo tiempo su relación con Dios. Gracias por sus oraciones y apoyo solidario para continuar sirviendo en este país. Queremos enviarles un fuerte, cordial saludo. Gracias por ese apoyo que nos brinda, por ese apoyo espiritual, por ese apoyo económico también para las familias. Y muchas gracias, les bendecimos, les amamos, estamos orando por ustedes. Y yo sé que todos juntos pertenecemos a un reino que de verdad Dios es poderoso para hacer cosas grandes. Bendiciones. Amén. En el Ministerio Internacional El Rey Jesús apreciamos su apoyo. Hemos podido llevar el poder sobrenatural de Dios alrededor del mundo gracias al compromiso de personas como usted, nuestros socios. Sus donaciones proveen para que nuestro ministerio alcance innumerables naciones, llevando el poder sobrenatural de Dios que transforma a personas y países en necesidad, dejando un impacto permanente para el reino de Dios. Gracias a usted, no solo podemos predicar el Evangelio de Jesucristo a las multitudes, sino también alimentar al necesitado y salvar las vidas de niños en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Ayúdanos a continuar impactando innumerables vidas al ser parte de este movimiento. Llámenos ahora y dé una donación de cualquier cantidad para que usted también pueda alcanzar a las naciones con el poder sobrenatural de Dios. Estamos esperando su llamada. Llame ahora. Yo creo que este año fue un año glorioso, un año maravilloso en esta gira que hicimos por Europa. Primeramente comenzamos en España, donde un torero. Hola, bendiciones. Mi nombre es José Manuel Casado, soy de Sevilla, España. Yo era torero, pero llegó a mi vida el libro de cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios, del apóstol Guillermo Maldonado. Porque se recordó lo que leyó en mi libro, cómo caminar en el poder sobrenatural. A mi madre le pasó algo, tuvo un paro cardíaco. Entonces yo me levanté corriendo, fui hacia ella, hacia la cama, y mi madre ya, pues, con los ojos vueltos la mandí una vez en cara a mi madre, como que ya, que falleció, no tenía pulso. Entonces yo después de leer el libro digo, Señor, yo arrebato lo que el apóstol Maldonado imparte en este libro, y arrebato por la fe, Señor, de que ese mismo, esos mismos milagros que están narrados, tú puedes hacerlo aquí también, Padre. Y yo empecé a declarar sobre mi madre. El Señor ahí me habló y me dijo, reprende espíritu de muerte. Reprendió el espíritu de muerte y en ese momento la mujer regresó a la vida. Yo empecé a reprender espíritu de muerte, empecé a declarar vida sobre ella, y mi madre se levantó. Y hoy en día está viva, gracias a Dios, dándole la gloria a Dios. También estuvimos en Francia, muchos milagros, ciegos, sordos, mudos, etc. También estuvimos en Holanda, Italia, y en Italia fue glorioso. Ciegos, sordos, mudos, paralíticos, y vimos algo poderoso, un derramar de Dios sobre los niños. Los niños lloraban cuando la presencia de Dios cayó, y fue un impacto impresionante. Como resultado, estos niños ahora están orando en sus escuelas. El poder de Dios cae, la gente se sana, la gente se libera, la gente se salva. Y toda la iglesia tomó este movimiento en toda Italia. Y ahorita las iglesias más grandes de Italia están bajo esta gloria, bajo este derramar del espíritu. Terminamos en Inglaterra, y en Inglaterra vimos el poder de Dios de una manera impresionante. Donde Dios se derramó, la gente se quedó afuera, el lugar no pudo caber, porque era tanta gente. No pudo caber sordos, ciegos, mudos, todo tipo de personas tocadas, impactadas. Y por supuesto, al final de todo, fue un viaje glorioso. Y esto es para aquellos que dicen que Europa es muy difícil, que no pasa nada. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, y es el tiempo de la visitación de Europa. Creo que una de las cosas que siempre experimentamos en CAP es un nivel o una dimensión mayor de transformación del corazón. Siempre que sale de CAP yo salgo bajo otra gloria mayor. Dos, vimos 146 países del mundo, que eso no ocurre en una conferencia, ver tanta nación del mundo, junto, detrás de Jesucristo, levantando y exaltándolo. Número dos, creo que lo segundo, lo tercero que hemos visto, es el ver todas estas naciones de la tierra alrededor de Jesús, trayendo y exaltando su nombre. Y sobre todo, creo que lo más alto de CAP, ver una de las sesiones que ministré acerca de la gloria de Dios, tres horas y media sin parar, donde enseñaba 15 minutos y la gloria caía, 15 minutos y la gloria caía. Y tercero, el ver tanta persona la cual ha sido transformada, cambiada, y ahora lo está llevando a todos estos 146 países del mundo, es una cosa impresionante. Es un movimiento poderoso el cual está transformando el mundo. Gracias. 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 Muy clarito puedo ver a una mujer embarazada, la cual ha tenido tres embarazos y los ha perdido todos. Y aun el que tienes, tiene un riesgo de perderlo. Y en el nombre de Jesús, yo ordeno a toda mujer embarazada ahora mismo, que no perderás ese bebé y declaro tu bebé bendito. Hato toda maldición en tu cuerpo y se va de tu vida. Padre, problemas de los ojos, cataratas, personas con cataratas, con miopía, son sanadas ahora mismo. Problemas de sordera, son sanados ahora mismo. Problemas de la espalda, son sanados. Hay personas las cuales tienen metales en su cuerpo. Dios está cambiando metales en huesos y en carne, ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay un hombre de negocio que me está viendo. Cuando usted perdió un contrato muy grande y ahora mismo el Señor está desatando el contrato. Es más, el apellido suyo es Soto Mayor. El apellido es Soto Mayor. Un hombre de negocio el cual perdió un contrato muy grande y Dios está a punto, te lo va a desatar. Va a desatar ese contrato y viene un contrato nuevo lo que el Señor te habla en el nombre de Jesucristo. Padre, se sano, se libre. Hay un niño que me está viendo, hay un niño del cual ha tenido síndrome de, hay un síndrome que lo paraliza y Dios está sanando ese niño ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Milagros creativos. Donde hace falta órganos, sean creados ahora mismo. Huesos creados, carne creada, senos. Las mujeres que le hacen falta seno ahora mismo son creados, órganos, riñones son creados. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias que lo has hecho. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sano te declaro. Libre. Toda aflicción en tu mente, depresión, sean libres ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, testimonios sobrenaturales. Música Empecé a desarrollar los 12 años. Vi que mi desarrollo no era igual que las otras niñas. Y miré que mi pecho izquierdo era menor que el derecho. Y pues mi mamá un día me llevó al doctor. Y me revisaron y todo. Y dijeron que eso era parte del desarrollo. Ya a mis 15 años de edad, mirando que todavía seguía así. Que mi pecho izquierdo era menor que el derecho. Mi autoestima no era tan alta debido a esa condición que tenía. Hoy que el pastor dijo que iban a haber milagros creativos. Pues yo me levanté, extendí mis manos y creí. Me puse de pie en mi asiento y lo creí. Y sentí un fuego en ese lado de aquí. Y cuando toqué y vi a través de mi bruce estaba igual el tamaño que el otro. Sabemos que Dios lo hizo porque ni tan siquiera oraron por ella. Es la presencia y la atmósfera en este lugar. Simplemente lo creímos, le dijo Señor. Ahí pude ver que era el poder sobrenatural de Dios porque a pesar de que no pasé enfrente y que el pastor no puso manos en mí, yo creí desde mi asiento. Y la verdad que estoy súper agradecida con Dios, con el milagro que ha hecho en mí. Dios es un Dios sobrenatural y Él puede hacer el milagro en ti así como lo hizo en mí. Solo tienes que creer y creer que Él lo hará. Fui a un examen de rutina y en el examen de rutina me dice el doctor, este, yo siento que tienes algo dentro. Fui a otro doctor y para que me hicieran todos los exámenes y él me dice, sabes una cosa, me dice, tenemos que hacerte una histerectomía. Tienes que sacarte ovarios, todo. Y adicional a eso te vamos a inyectar Lupron para prevenirte del cáncer. Vino sobre mí un poder de fe y le dije a él, doctor, perdóneme, pero no puedo creer en su palabra. Y me fui a otro doctor y él me dice, tengo que sacarte todo. Tienes cinco fibromas y son tres tipos torona y los demás son como un limón. Un día en mi casa, ya ha pasado dos años, vino sobre mí algo, era el poder de Dios y me dijo, es Christopher. Y yo le pregunto a mi esposo, sabes alguien que pueda yo orar por Christopher? Me dice, no, 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 pastor, cuando fui al médico, me dijo, estás embarazada? Y llama a la enfermera y le dice, hazme el favor, prepárale un aborto a ella. Yo me levanto y le digo, sabe qué, doctor? Yo soy un aborto rescatado y estoy viva por la palabra de una madre que le creyó a Dios. Y le dije, doctor, yo no voy a abortar, yo voy a tener mi hijo, estás loca, me dijo, vas a morir. Mi hija mayor me dice, mamá, yo conozco un doctor de alto riesgo de la Universidad de Miami, vete con él. Cuando llegamos mi esposo y yo allí, él dice, no hay nada que hacer. Le dije, queremos seguir adelante. Tres meses de embarazo tenía ya. ¿Y tu edad? ¿Qué edad tenías? Cuarenta y tres años, pastor, tenía yo ya. Y él dijo, yo les voy a apoyar en la decisión que ustedes tienen. Llegué a la sala de parto y la cesárea duró dos horas y media. Por fin el doctor sacó al niño, yo perdí el conocimiento en ese momento. Salió el niño, pero quedaron los fibromas. Imposible sacar los fibromas en un parto, es una muerte segura. Imposible. ¿Qué pasó aquel día? Me fui a otro doctor muy reconocido y dice, eso es mentira, me dijo. Aquí no pudo haber existido cinco fibromas, esto es imposible lo que tú estás diciendo. Pero para Dios, nada es imposible. ¡Chao! Si el corazón detiene permanentemente su latido, la vida termina. En este libro aprenderá las cosas que endurecen el corazón del hombre, las consecuencias del pecado, las heridas emocionales y las ofensas. Solo cuando experimentamos una transformación sobrenatural, a través de un encuentro sobrenatural con el poder de Dios, nuestra vida cambia realmente. Somos un matrimonio restaurado, ha cambiado mi vida, cambió y transformó mi familia. Traté por todos los medios de dejar las drogas. Todas las noches pensando cómo yo podía matar a mi esposo. Mi corazón fue transformado, el de mi esposa. Llame ahora y adquiera el último libro del apóstol Guillermo Maldonado, Transformación Sobrenatural. Le guiará a ver resultados tangibles y crecimiento acelerado en su vida personal, familia, iglesia, ministerio y negocio. Llame ahora y adquiera su copia hoy. Prepárese para experimentar el poder sobrenatural de Dios e ir por encima y más allá en el 2015. Haga planes ahora para unirse a nosotros en los próximos eventos principales, para así entrar a un nuevo nivel y caminar en una dimensión mayor del poder sobrenatural de Dios. Del 4 al 7 de febrero, Escuela Sobrenatural del Ministerio Quíntuple, Módulo 10. Del 24 al 27 de junio, Escuela Sobrenatural del Ministerio Quíntuple, Módulo 11. Conferencia de jóvenes, CGC 2015. 8, 9 y 10 de octubre, Conferencia Apostólica y Profética, CAP 2015. No se lo puede perder, estos no son solo eventos, esto es un movimiento de la gloria de Dios. Su vida, familia, ministerio y negocio nunca serán igual. Inscríbase hoy. Para más información visite elreyjesus.org, diagonal eventos. Usted es parte del Movimiento Sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa. Este programa fue posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. Gracias por ver el video.